hola amigos que tal espero que se encuentren cool el día de hoy bienvenidos a otro vídeo de mi canal el día de hoy me encuentro en ciudad deportiva en el autódromo hermano rodríguez vine a ver las competencias de skating series de parte de activa mexico y pues vengo a grabar un poquito de cómo son las carreritas o sea qué chicos compiten en qué grupos compiten cómo es la experiencia de estar aquí si les gustan los vídeos amigos suscríbanse al canal no olviden que yo soy estar aquí el rolero vamos para allí vamos 4 ¡Bienvenidas a la meta! La siguiente categoría es pro varonil, amigos. Estamos entretenidos viendo la carrera. Tercera vuelta, van todos juntitos, todos juntitos para no cansarse. La de Azul no supo tomar ventaja a la curva. ¡Dale, bandera, vamos! ¡Y llegan! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¡Qué chido! Un patito. ¡Aplausos a la línea! ¡Aplausos a la línea! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¡No mamá, chisque loco! ¡Wow! ¡Bien! ¡Corre le! ¡Corre le! ¡Bienvenidas! 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 Un saludo al club de las Yama Rollers. Qué chido. Qué chido. Qué chido. Qué chido. Y va a llegar por encima. No más, rebasó con mucho. ¡Wow! El primero, el segundo. Entonces, si va a llegar por encima. y luego tercer lugar llegamos en rollers otra vez con sus regalitos chidos vamos chicas un saludo también a mi primo si esta viendo estos videos venga Diego vamos corre no manches se cayó Julio no manches se cayó Julio no manches se cayó Julio no manches venga 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 ahí está no manches no manches no manches un saludo muchas felicidades esto fue Skating Service nos vemos en el próximo evento amigos hasta la próxima no olviden suscribirse amigos Bye.